Para todos ustedes, del libro El Inventor de Luna es de Jairo Aníbal Niño, una de las historias. Con un saludo muy especial para toda la comunidad educativa de la institución Carmen de Quintana en Cajibío, gracias a la invitación de la docente orientadora Beatriz Mera. Mi nombre es Diana Villamarín, soy licenciada en Español y Literatura, amo leer, y esto va con mucho cariño para todos ustedes, que disfruten dos personajes de Colombia en esta historia tan bonita. Un perro ladró y otro hizo lo propio, y otro más allá respondió de igual manera, y en la lejanía otros recogieron los ladridos y los prolongaron de tal modo que la voz de los canes parecía dibujar una línea de sonido que le daba la vuelta al mundo. Francisco José de Caldas saltó presuroso de la cama y se acercó a la ventana. Le temblaban las manos como si sus dedos fueran diez pájaros de miedo. El arrayan del patio y las azaleas apretadas en los diestos de barro estaban semiocultos por la bruma. Caldas salió al corredor de la casona con el propósito de averiguar por la causa que había desatado el grito de los perros. El cielo de su boca estaba seco y no pudo evitar un estremecimiento al pensar que le habían puesto precio a su cabeza y que si las fuerzas del rey lo capturaban, terminarían el cadalso. A esa hora, los cerros de País Pamba se abrían lentamente a las luces del amanecer. El paisaje asumió el encargo de inventarse, de construir sus contornos y lo hacía con precisión, como si el aire nuevo saliera de las manos sabias del platero, del herrero o del carpintero que tanto lo habían ayudado en la elaboración de algunos instrumentos científicos con los que en el pasado se pudo acercar a la casa del cielo. Trepó a un mirador y desde allí vislumbró algunas curvas del camino que conducía a Popayán. Un caballejo se movía lentamente en el horizonte. Caldas, en su condición de perseguido, sabía que en la finca familiar de País Pamba no estaba seguro y que la única posibilidad de salvarse dependía de su capacidad para poner tierra de por medio entre él y sus cazadores. La fuga por los rumbos de la mar era imposible. Semanas atrás, cuando se dirigía al puerto de Buenaventura, se enteró de que el barco que debía transportarlo a él y a otros que se encontraban en su misma situación había zarpado abandonándolos a su suerte. Pensó entonces en la selva, en esas rutas de aguas y de flores, podría encontrar su salvación. Los cortos días pasados en País Pamba los había empleado en reparar el molino, en trazar un camino hacia los bosques centibares y en recuperar sus menguadas fuerzas con el fin de prepararse para emprender la vía del exilio a través de la selva. Estaba obligado a extremar los cuidados, porque él y muchos otros que estaban comprometidos con los acontecimientos libertarios que se sucedieron a partir del 20 de julio de 1810 eran perseguidos con la hazaña con la que se acosa a los animales feroces. A sus oídos llegó un aullido prolongado. —Es mi perra Azucena la que aúlla —pensó Caldas. Impedido por un presentimiento, bajó presuroso las escaleras y se dirigió a la habitación en la que se alojaba su compañero de fuga, Francisco Antonio de Ulloa. Abrió la puerta de un golpe y vio que en el centro del cuarto se hallaba Francisco Antonio con las manos atadas y con una soga al cuello. Al extremo de la soga se erguía Simón Muñoz, el hombre que comandaba el grupo de gendarmes. —Don Francisco José de Caldas, en nombre de la ley y de las autoridades de la corona española, —¡Dese preso! —exclamó Muñoz. Caldas intentó pronunciar unas palabras, pero fue interrumpido por uno de los alguaciles que le ató las manos. Cuando se disponía a colocar la soga alrededor de su cuello, Caldas lo miró con asombrados y tembleques ojos de niño, y el perseguidor vaciló. De repente, el lazo pendía de sus manos como una culebra ausente. —No es necesario que nos amarren —dijo Ulloa. —Tal vez no sea indispensable la cuerda en los pescuesos —concedió Muñoz. —Los ataremos de las manos y en pareja vendrán con nosotros. —¿A dónde nos llevan? —preguntó Ulloa. —Es mejor que no lo sepan —contestó uno de los gendarmes. Los empujaron fuera de la habitación, avanzaron a lo largo de un corredor y desembocaron en la amplia sala de la casa. Francisco José de Caldas, estupefacto, se percató de que los caballos de los gendarmes ocupaban el lugar. Como extraños y monstruosos visitantes, permanecían en las proximidades del canapé, de la mecedora, de las sillas, de las mesitas de madera preciosa. Su sobreasco respondía al de ominosa bestias de la noche y a sus agridulces moscas del sudor. Un caballo tordillo se acercó a una repisa y olfateó el retrato de una mujer que sostenía en sus manos un ramo de flores. El animal se tragó el retrato y la mujer de papel se ahogó en un río de saliva. El sol relumbró sobre los sembrados de papas y sobre el húmedo color violeta de sus flores. Los prisioneros marchaban a pie, flanqueados por sus custodios que lo hacían a caballo. De pronto, un campesino surgió en un recodo del camino. «Mantengan limpio el canal para que el agua fluya, sin obstáculos y el molino trabaje como Dios manda», exclamó Caldas. «Así se hará, señor», contestó el campesino. Poco a poco, la casa de la hacienda desapareció detrás de los cerros. Subitamente, se escuchó un ladrido agudo tras de ellos y en medio del camino estaba Azucena. Uno de los gendarmes le lanzó un guijarro, pero la perra lo eludió con facilidad. Los gendarmes intentaron espantarle en repetidas ocasiones, pero el animal no abandonaba las huellas de su amo. Se mantenía a cierta distancia y se cuidaba de entrar en contacto con los hombres. Los gendarmes terminaron por desentenderse del animal. Más tarde, con la noche a cuestas, acamparon al socaire de un bosque de encenillos. Apareció la luna menguante como una espina del firmamento. Y Azucena aulló, y su aullido se elevó en el aire como un desolado pájaro nocturno. Quieran mucho a sus animalitos en casa y disfruten estar en compañía de ellos. Pueden hablarles, que ellos se escuchan atentamente. Y por qué no, leanles un cuento. Gracias por escuchar.